Música Yo considero que cualquier gobierno que se instala en el poder por muchos años es un gobierno que empieza a comprar muchas papeletas para corromperse. El que Andalucía haya estado gobernada durante 37 años, algunos municipios incluso 40, por una fuerza política en concreto, creo que no es sano, creo que no es bueno porque todos sabemos que la alternancia en el gobierno, la alternancia política, suele tener buenos resultados. Pero, y ahora va mi opinión personal y más íntima, si encima estamos hablando de un gobierno de izquierdas, pues resulta mucho más difícil, porque desde mi punto de vista es muy difícil encontrar un gobierno socialista o íntimamente ligado al socialismo que haya llevado a la prosperidad aquel territorio que ha gobernado. De hecho, desde mi punto de vista, gran parte de las democracias corruptas y de las dictaduras que hay en este momento en toda la geografía mundial están íntimamente ligadas o inclinadas hacia la izquierda. Esto no significa que yo esté en contra de los gobiernos de izquierda. Digo antes que la alternancia política creo que es positiva. Pero es cierto que en España, y concretamente en Andalucía, 680 millones de euros de los trabajadores, es decir, de sus principales votantes, de los que supuestamente más representan, unidos a los cursos de formación y todo este tipo de cosas, es muy difícil entender eso. Y, por tanto, yo creo que sí, efectivamente, es una mejor opción de gobierno la que ahora mismo se va a iniciar con el gobierno en mayoría absoluta de Juanma Moreno. Tenemos que abrir los ojos ya de una vez. Que ser conscientes y empezar a llamar las cosas por su nombre. A veces la gente que tiene un discurso como el que voy a hacer ahora rápidamente somos tachadas de anarquistas o de gente, en fin, que va contra el sistema. Pero yo creo que llamar democracia a lo que tenemos en España es ser muy generosos. En España hay una oligarquía de partidos o hay una partidocracia, o como queramos llamarlo, pero en el momento en el que todos los integrantes de un partido tienen que cumplir una disciplina de partido y tienen que votar lo que las directrices del partido marcan, ya ahí no hay una democracia. De hecho, todos sabemos lo que sucedió con aquellos dos militantes del partido Navarro, que decidió votar en contra de lo que su partido marcaba. Con el tema, creo que fue de la reforma laboral. Y el escándalo que se montó, porque dos personas decidieron votar en conciencia en contra de lo que su partido marcaba. Escandaloso. Lo escandaloso no es que estos dos parlamentarios votaran en contra de las directrices de su partido. Lo escandaloso es que eso nos escandalice. Y eso es lo que nos ayuda a entender el termómetro perfecto para saber cuál es la democracia que tenemos en España. Obviamente, creo que tenemos una crisis social muy fuerte, una crisis política muy fuerte, que quizás no es el tema que nos ocupa hoy, pero que subyace a que cada vez haya más abstención a la hora de votar, a que el voto esté, pues, a veces demasiado repartido y a veces sin tener muy bien claro, desde un punto de vista social, cuáles son las directrices que se quieren marcar en la línea de gobierno de un país. Entonces, en definitiva, yo creo que tendríamos que hacer un revisionismo real de qué modelo de sociedad queremos y qué estamos haciendo para construir ese modelo de sociedad. Nos damos muchos golpes de pecho cuando hablamos de la transición y es verdad, tenemos que sentirnos orgullosos por gran parte de lo que se hizo en ese momento, pero no es menos cierto que es muy importante que nuestra sociedad se despierte y tome conciencia de que no somos la España del 78, de que tenemos una deriva separatista muy fuerte, muy marcada y que cada vez va ganando más adeptos, que aquí cada dos por tres te sale un idioma nuevo en España, que cada dos por tres te sale una ideología populista nueva y creo que nos hace falta crecer un poquito más como demócratas. Y entre otras cosas, quizás, lo más importante es que ¿dónde está la calle? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el ejercicio de la protesta? Cuando ya comprarte una sandía te cuesta 14 euros, cuando ya la luz es insultante, cuando la gente ya está eligiendo entre llevarse una botella de leche o pan porque los precios de los alimentos básicos se están disparando y nadie está en la calle. Aquí se encarcela un rapeo y nos ponemos a quemar contenedores. Nos sube la luz, los alimentos, nos sube todo y la gente en su casa a otra de gamba o al fin de semana a la playa. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los mecanismos sociales que hacen que una democracia real se manifieste en contra de determinadas políticas o determinadas situaciones? La verdad es que a mí se me plantean muchas cuestiones a tenor, no solamente de los resultados de Andalucía, sino del devenir de los últimos meses de una población que está durmiendo el sueño de los justos. Perdona que te interrumpa, pero es que incluso quiero ir un paso más allá de donde estás yendo tú. Ya no es que no haya programa político, es que el programa político se convierte en papel mojado y no pasa nada. Todos recordamos cuando Rajoy se presentó con un programa político en el que se apostaba por la bajada de impuestos y terminó subiendo más impuestos que la propia Izquierda Unida porque decía que la situación estaba peor de la que se pensaba. En una democracia real, si tú tienes que llevar un programa en contra del programa por el que te han votado, lo lógico es que vuelvas a convocar elecciones. Pero si ya nos vamos al caso de Pedro Sánchez, ya es que nos morimos porque se presentó diciendo que no iba a pactar ni con Bildu, ni con los separatistas, que no iba a dormir tranquilo ni con Podemos, que no dormiría tranquilo si hiciera eso y se ve que el hombre está dejando las farmacias vacías de dormidina porque lo primero que hizo cuando ganó las elecciones, cuando tuvo aquel resultado, el resultado que ha tenido del PSOE, pues incumplió su programa. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, yo digo, pues ya no hacen programas porque realmente, ¿para qué sirven los programas? Si al final... Pero entonces, ¿realmente qué vota, Esteban? Claro, por eso digo que el problema es un problema de raíz, es un problema social, es un problema de falta de cultura democrática. Eso es lo que yo creo que es el problema. Yo creo que es el problema de la simple realidad. Vamos ver eso... Gracias.